¡Adiós, mi amor! ¡Bien, por favor! ¡Adiós, mi amor! ¡Ey, es gran, ¿cómo estás? Hace tiempo no te veía ¡Ey, yao! ¡Ey, yao! Hace tiempo no te veía Y me parece que no estoy el prófugo Porque vosotros, prófugo, porque tu papá policía O no me digas eso, tu viejo seguridad O por ahí se pone el cartelero del botón La otra vez me frenó porque dice que le debía Ven, qué pedo, eso, yo también me lo jodó No sé qué me va a decirte, hijo de reni, puta Lo que pasa, mi hermano, esto no es una disputa No tengo una temática para seguir Solo que te gustan las gordas, también las putas ¡Ey, tu gorda es puta! O tú me hagas puta, no me importa Mi amigo siempre te explico ¡Tiempo! ¡Yao! 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 ¡Ey, solo que tengo la lima y ahora No pueden hacerlo, yo te trato de chorrar No apague mi papá, ni mi gato Pero a los de anteagos siempre me gustaba la cachimporra ¡Ey! Pero tengo el estilo del ponete No quieren placer, conmigo, lo digo bien de frente Capaz que no tiene una temática Pero no aplica, si no tiene temática Pero tiene oponentes ¡Ey! Si no quiero rimar como yo, no vas a poder Pero yo rapeo, todo el día Vas a ver tu tarde, ser un de tu amanecer Yo no soy el que siempre desaparecía Dios creía ser, que tenías un poder Pero no vas a entender Mi mamito, la melodía Sino que nunca konnte ser ¡Claro! 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 duro! Yo, 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 yo Ey, solo que tengo la rima más compleja Ey, la reconcha de tu vieja Contra mí te haces el choro Porque en una joda te robaste un pa' de rejas Pero yo trago la riña Levante zapatillas, te cagaron bien a piñas Ey, pero en estos años yo no te espero Le pico el trajado, pero quebró Si no te la aguantaba vos porque faltamos los ancheros Descunderte, gato, vos sos un gomato Sigo estiro, gato, y tú estás preparado Solo que en el bombón y caja el plato Yo puedo cenarte como un puto fiebre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos!